Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un novio más en mi canal. Hoy les traigo el resumen de lecturas del mes de mayo, eso, mayo. Espero que les guste mucho, que puedan indagar sobre mis lecturas del mes de mayo. Y eso nada más, empecemos con el video que si no me demoro mucho hablando pavado. Bueno, en este mes estuve en unas lecturas medio desordenadas, estuve medio caótica como lectora porque las primeras dos semanas fueron la feria del libro de Buenos Aires y las últimas dos semanas estuve atestada de exámenes, así que sí tuve un ritmo bastante raro, pero los libros están y las reseñas y mi opinión están. Gato, cállate. Empecemos una vez por todas que yo hablo demasiado. Gato, cállate. El primer libro que leí en el mes de mayo fue El Sol, también es una estrella de Nicolás Jun. Es autoconclusivo, por suerte, porque ya no doy más de sagas. Es contemporáneo y de romance, que no es un género que me suele gustar. Esta historia nos cuenta sobre Natalia y Daniel, dos adolescentes que se conocen en un día y todo el libro transcurre ese día. Y es el día anterior a que Natalia sea deportada. Y ella está en una situación de angustia de querer resolver este problema, de intentar resolverlo con todo lo poco que tiene para que su familia no tenga que cambiar de país. Y a la vez conoce a Daniel, que es un chico que vive en Estados Unidos, bueno, al igual que ella, que es de familia coreana, si no me equivoco, creo que era coreana, y que tiene también problemas con la familia, se conocen y intentan ayudarse y resolver los problemas del otro. En todo un día que transcurre el libro pasan un montón de cosas catastróficas. Y bueno, es súper interesante, se lee rápido, se lee como sumamente fácil y todo el tiempo estás enganchado. Y una curiosidad que tiene este libro es que está contado desde tres perspectivas, la de Daniel, la de Natalia y la del universo. Y quiero remarcar la del universo porque fue lo que más me interesó. Lo que hace la escritora es tomar capítulos en donde esté narrado por una chica a la que Natalia una vez le compró algo. O el chofer del subte en el que Natalia y Daniel viajaron ese día. O puede también tomar historias de rasgos de ellos, como la historia de los pelos en Jamaica. La historia de cómo son los colores o cómo es, no sé. Y lo que me resultó fue que ese pequeño detalle de contar no solamente la historia de los dos protagonistas, sino cositas que pasaban a su alrededor, se me hizo súper dulce y como que pellizcaba pedacitos de la historia. Como que ellos son protagonistas, pero a la vez hay un millón de historias más en el universo. Y bueno, y por eso me gustó el libro, a pesar de ser romance. Insisto que no es mi género, pero no tiene solamente romance y por eso está bueno si no te gusta este género. Lo recomiendo, en especial si te gusta romance, pero si no, también te lo recomiendo. Después leí Ready Player One. ¿Y qué pasó con este libro? Este libro yo lo empecé a leer en abril, lo estuve leyendo durante todo abril. Y lo leí también en mayo, lo terminé en mayo, por eso no entró en el wrap up del mes de abril. Este libro fue increíble, apresionante, tremendo. Todo mi papá, una semana antes de que se estrene la película en Argentina, me dijo te reto a leer el libro en una semana y yo también lo leo en una semana. Él lo leyó en tres días y yo lo leí en un mes y medio y vi la película cuando estaba por la mitad del libro. Pero no importa porque el libro lo pude terminar, lo disfruté mucho. Y es un libro que me parece que no está bueno para maratonearse. Está bueno para leer despacio porque en cada página pasan un montón de cosas y si lo lees muy rápido capaz te perdés detalles y no lo disfrutás tanto. Está muy bueno, en ningún momento se me hizo ni denso, ni pesado, ni interminable, ni nada. Debe tener unas cuatrocientas y pico de páginas, yo no lo tengo físico, lo leí en pdf. Pero bueno, es un libro que me encantó y voy a recomendar mucho. La historia transcurre en el 2044 donde la mayoría de los humanos viven en una realidad virtual llamada Oasis. Donde pueden ser lo que quieran, pueden cambiarse de sexo, pueden ser otra raza, pueden ser humanos, casi todos los humanos viven en esta realidad virtual. A la vez que el mundo real como un paralelo donde se enchufan con diferentes artefactos y entran a este mundo virtual donde aparte de crearse su personaje pueden ir al colegio, trabajar, estudiar, ganar plata, comprarse ropa, comprarse comida, comprar, jugar videojuegos, ganar puntos, subir de nivel. Es toda una realidad virtual tremenda y este mundo está muy bien construido. Les juro que me encantó. El creador de Oasis era fanático, fanático de la cultura de los años 80. Tanto su música, su juego, su comida, todo era fanático. En especial de los videojuegos, pero también remarca películas, series, músicas. ¿Series? Creo que había series en los años 80. Creo que la serie está muy de moda ahora. Y este creador, al morir, decide dejar una especie de juego concurso en Oasis, en la realidad virtual, para que el ganador, después de lograr un par de prendas que logrará teniendo conocimiento y siendo muy habilidoso, también ganará el premio, que es tener el control total de Oasis y también un montón de plata porque era multimillonario. Wade, nuestro protagonista, buscará ganar y dará todo lo que tiene por ganar porque lo necesita, porque es fanático y porque está buscando hace mucho tiempo tener una oportunidad así. Pero él lo que no sabe es que esto no es solamente un juego que hay mucho poder en el medio y que hay gente que da lo que sea por ese poder y puede llegar a poner en peligro la vida de Wade. Y no solo la vida y todos sus puntos en la realidad virtual, sino que su vida en el mundo real. Es decir, boom, morimos todos. A mí me encantó este libro. La película está buena, véanla, pero no es nada comparada al libro. Y hay muchas cosas en la película que yo digo, mmm... En cambio cuando el libro es todo tipo, oh... La película igual está buena, pero el libro está mejor. No es necesario ser un super culto de los años 80 para poder leer este libro. Yo lo leí sabiendo la nada misma, sabiendo muy poquito. Y de hecho mi papá lo leía y entendía todas las referencias. Y los dos lo disfrutamos un montón. Así que si tienen la oportunidad de este libro, no se lo pierdan. Es muy poco probable que no les guste. Está muy, muy bueno todo. El siguiente libro que leí en el mes de mayo fue Una vuelta al cielo de Adriana Claudi. Y a pesar de tener 150 páginas, demoré eternidades en terminarlo. Y tengo que llegar a la conclusión de que este libro no me gustó. Bien que yo digo todo el tiempo que estoy leyendo autores argentinos porque es algo que me gusta. Pero este libro no me gustó y lo vengo a decir. Y les voy a decir por qué no me gustó. Y si a ustedes les gustó, respeto su opinión. Por favor, respeten la mía. Creo que no me mostró nada nuevo. Que todo lo que me mostraba ya era conocido y que tampoco llegaba a desarrollarse. Nos presenta un mundo en donde la gente está modificada genéticamente y ya no puede tener emociones. Nada muy original. Y tampoco te habla mucho sobre el mundo. Así que la parte del mundo la descartamos porque yo de este mundo no pude aprender nada. Solamente me decía eso durante todo el libro. No me aportó nada. Se centra mucho en una historia de amor que fue un amor instantáneo. Página 10 y ya se amaban con locura. Y los diálogos eran Oh, mi amor. Eres lo mejor que me pasó. Mi amor. Oh, amor mío. Eres hermoso, amor mío. Hoy te amo, amor mío. Y yo tipo, esto no es real. Me resultó bastante irreal en ese sentido cómo está tomado el tema del amor. Sinceramente me obligué a terminar este libro. Los personajes se me hicieron a veces muy irritantes o muy planos o muy obvios o muy extremos. Y a la vez el mundo que me mostraban se quedó muy en lo plano. El final y todo el libro se me hizo súper predecible y se me hizo medio aburrido. Los diálogos se me siguen irreales. Mil perdones a la doctora. Respeto mucho tu libro, pero a mí no me he terminado de convencer. El siguiente libro que leí estoy muy contenta de poder traerles esta reseña al canal porque fue un libro que me fascinó, que salí sorprendida, que estuvo realmente muy increíble, muy bueno y se los voy a recomendar muchísimo. Y es Valerosas, que es el tomo número 2, pero se puede no leer el 1 porque son historias separadas. De hecho, yo no leí el 1. Les voy a dejar acá una imagen del tomo 1 para que lo vean. Y lo que trae este libro, que por Dios viene en la edición, son 15 historias de 15 mujeres y les aseguro que son 15 historias que yo creo que todo el mundo debería conocer. Y están narradas de forma de novela gráfica. No sé si alcanzan a ver, pero está increíble, precioso. Y no solo es un libro con el que yo sentí que terminé y dije ¡Wow! Quiero ser como ellas, cuánto lucharon y todas estas cosas. Sino que a la vez es un libro que no podía parar de leer. Yo estaba en épocas de exámenes, como ya les dije al principio del video. Y decía, una historia más y sigo. Una historia más y sigo estudiando. Y bueno, me leí todo el libro en una tarde. Me encantaron los dibujos y voy a remarcar mucho la forma que está escrita la novela gráfica porque escribir una novela gráfica no es fácil. Y acá eligió las palabras correctas todo el tiempo. Acá se eligió bien qué decir, cómo decir y cómo hacer que haya una persona que lo lea y que diga, quiero seguir leyendo, qué interesante esta historia, me encantó. Así que sí, es un libro que voy a recomendar porque está precioso. Y si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo porque vale la pena. Y lo que me sorprendió es que la mayoría de estas mujeres están vivas actualmente y ya no se trata solamente de agarrar historias de mujeres que murieron hace 200 años. Es decir, que son historias del siglo XX, supónganle, y que están divinas. Lo recomiendo mucho. Y el último libro que leí, pero no menos importante, que se los traigo como una especie de bonus, es Vivir bien la vida de J.K Rowling. Que sí, es re chiquitito, sobre todo al lado del otro que mostré recién, que es enorme. Este es un libro que no me hubiese comprado en otras circunstancias, pero lo vi en mi primer día de feria y nos vimos y dije, te venís a mi casa. Y lo que es este libro es un discurso de J.K Rowling, la escritora de Harry Potter, que dio en una universidad, me parece que fue en Harvard, con los egresados. Antes de que se egresen, la llamaron para dar un discurso. Y habló sobre la importancia de la imaginación y los beneficios del fracaso. Me parecen dos temas muy, muy buenos y muy importantes, en especial lo del fracaso. Y el libro lo que trae es prácticamente y literalmente el discurso. Creo que este libro es más de colección y más de libro bonito. Se lee muy rápido, tiene 70 páginas. Y adentro está lleno de dibujos, todos en rojo. No sé si los pueden llegar a ver. Pero sí, es un libro súper, súper bonito. Y creo que lo voy a tomar más como un cuentito para leer algunas noches antes de irme a dormir. Como un besito de buenas noches diciéndote, mira qué linda que es la vida. Y sí, el libro se llama Vivir bien la vida. Y nos explica que no todo es terrible en la vida. Sobre todo conociendo la vida de Rowling, que ya sabemos cómo empezó y cómo está actualmente. Otro librito que es súper dulce y si tienen la oportunidad de leerlo, vale la pena. Está muy bonito. Y eso fue todo por el video de hoy. Estas fueron mis lecturas del mes de mayo. No olviden de ponerle me gusta, suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Déjenme en los comentarios si les llegan a alguno de estos libros, si planean leer algún otro. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. La mismísima. La inigualable. No debería verme acá. Estoy en pijama. Estoy en la parte de abajo porque no me quería cambiar. Es sábado. Estoy grabando los sábados. Adiós. 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 Adiós.